Como espuma que inerte lleva el caudaloso río Flor de azalea, la vida en tu avalancha te arrastró Pero al besarte hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada la va a llamar la desesperación Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tendrá una serena Tu corazón Quisiera ser la volondrina que al amanecer Cuando ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida En la almohada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser la volondrina Que al amanecer Que al amanecer Tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida En la almohada de una nueva vida Llena de amor Y despertarte muy dulce Hay Dios Hay Dios Hay Dios Ay Dios Hay Dios Hay Dios Hay Dios Hay Dios